¿Qué es el libro de Samuel? ¿Qué es el libro de Samuel? ¿Qué es el libro de Samuel? El libro de Samuel. ¿Qué es el libro de Samuel? ¿Qué es el libro de Samuel? No puedo pagar con la venganza. Aquí está queridos hermanos, la idea central hoy que el Señor nos presenta, nada de venganza. A pesar de las dificultades, a pesar de las problemáticas que encontramos en nuestra vida, no podemos solucionar con la misma violencia. Esa es venganza. El Señor nos llama entonces a la paz. El Señor nos llama en todo caso, como hizo David, llamar a la cordura. Y es lo que también nosotros pedimos para nuestra sociedad, para cada uno de nosotros. La violencia solamente engendra más violencia. Y que la bendición del Señor descienda sobre nuestro pueblo y sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.